Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo. Estamos en el reto en cooperativo. ¿Qué pasa, Power? ¿Qué pasa, chicos? Aquí estamos. Vamos a darle chicha después de prácticamente una semana desde el último vídeo. La verdad que os mola un montón y fue reto fallido porque somos unos pollos y empezamos a tirar piñas cuando no se podía. Lo tendréis para aquí arriba en el canal, por si lo queréis echar un vistazo, si queréis recordar qué reto era. Pero hoy nos vamos a centrar en el reto que nos va a tocar. Estamos, como estáis viendo, en el canal de UTI Blacos 2 y Pablo Ibáñez nos dice. Nombre, la rendición, mapa pueblo, reto. Solo puedes tirar de caja dos veces y quedarte con las dos armas que te toquen. Uno tendrá que estar en el bar y el otro en prestidicitación. Solo podrás salir entre rondas para intercambiar de sitio y cambiar vuestras dos armas por otras de la 15 a la 20. ¡Suerte! ¿Qué te parece el reto, Power? Pues muy entretenido, pero hay que hacer muchas cosas. Espero que no nos equivoquemos. Pues seguro que la cagamos. O sea, dar por hecho que el reto va a ser fallido, pero bueno, por lo menos vamos a pasarlo bien. Iba a decir mal, ¿sabes? Vamos a pasarlo bien. Pequeño corte y comenzamos con la partida. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta, chicos. Green Run, mapa de pueblo, supervivencia. Hemos puesto la rondita 15. Podemos comprar todas las vidas que queramos, así que lo primero que vamos a hacer va a ser comprarnos el titán. Cada uno junta en su zona. Y a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos, vamos. Vamos el titán. ¿Dónde quieres juntar tú? Me da igual, venga. Me he quedado prestig. Me he quedado prestig. Vale, pues yo voy a la zona. Tengo la sensibilidad muy baja, tío. Qué buena leche. A ver. Vale, ahí voy. Tú metela antes de que te coman. Casi prefiero traerme yo más zombies que tú. Hombre, debería ser así. Más que nada por el hecho de que tu zona es más amplia. Y además de todas maneras eres el blanco. Joder, pero ahora mismo ya tengo uno, ¿eh? Bueno, vale, vale. Me están entrando. Yo tengo unos cuantos aquí. Vale, pues a ver. El tema de que nos pongáis este tipo de retos. Hay veces que del tirón ya no se pueden cumplir. Porque ¿cómo coño tiramos de caja antes de juntar los zombies? Sería imposible. Entonces juntamos, le damos todos los zombies a uno y que vaya tirando de caja. Yo los tengo, ¿eh? Vale, yo también. Vale, pues salgo entonces, ¿no? Venga, sí. A ver. Pasa de largo. Ya me quedo yo. Tiro yo. Te aconsejo, si quieres, doble tiro y dos tiradas de caja. No me da. Vale, a mí me da. Te jodes. Es que he abierto la puerta. Del tirón también. Cierto. Vale, pues yo lo que voy a hacer va a ser pillarme doble tiro y dos armas. Tenemos que sacar dos mil y pico puntos cada uno. Vale, tío. ¿Qué te ha dado? Vale, la voy a meter. Sí. Que con eso me defiendo. Pero la segunda me ha dado la máquina de guerra. Que con eso no puedo hacer nada. Si por lo menos tuviera mejorada. Ah, vale. Te los quedas tú, claro. ¿Qué coño? Me iba a ir a tirar de caja con todos los zombies. En plan locura. Espérate, no sé si te ha llevado. Creo que no te ha llevado ninguno. No. Vale, no. A ver. Venga, primera tirada. Tú verás lo suerte que tienes. Pues ojalá. Bueno, al momento la type. Que con eso me apaño. Estamos en PC. Lo que quiere decir que no hay ayuda de tiro. Que lo hace complicado. Y la M8A1. Vale. A ver un segundo. Pues te defiendes. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Quién los mata? Te lo paso y le tiro un montón de máquinas de guerra o qué? Bueno, puede estar guay. Controlas, coño. ¿Qué te ocurre? ¿Que estás dándole sensibilidad o qué? Sí, un poco, tío. Vale, ya estoy. Venga. Vale. Sí, si quieres me meto. Los junto ahí. Y les metes la... ¿Quieres el máquina de guerra? Sí, así te podrás pillar el tiro. Me piro, me piro por aquí. Mal, mal. Vale, vale, espérate. Vale, vale. A ver, quédatelos. Vete a algún lado. Vale. Sí, me estoy viendo en el fondo. Vale, estoy. Los acribillo. Del tirón. Tú méteme aquí, piñote, esa mansalva. Yo creo que será suficiente. ¿No? Vamos, yo ya me he ido. Si no, rematalo. Sí, sí, sí. Hay calavera y munición. Dios, tío. Yo tengo aquí presti. Calavera y munición. Tú sabes lo malo. ¿Qué pasa si no tenemos puntos para cambiarnos el arma? Eh, nada. Tiramos una vez y con ese arma. O con las dos que tengas en ese momento. Yo es que tengo presti, ¿sabes? Sí, sí, no sé. Yo tengo un cabún, ¿eh? Aguéntalo lo que puedas. Sí, sí, no. Aquí estoy guay. Vale, de momento guay. Vale, perfecto. Uf. Te notas mucho la ayuda de tiro para... Para los retos estos, tío, obligatoria, macho. Sobre todo cuando tira... Cuando toca calavera. A ver, aquí tengo un cabún. Se me va a ir, ¿eh? Pues píralo, píralo. Vale. 400 puntos para cada uno. Pasamos ronda seguramente. Sí. Ah, pues sí. Sí, sí. Pues... Hay que tirar una vez de caja cada uno. Un arma a la que no te guste te la quitas. ¿Tú qué vas a tirar ya? ¿Vamos ya? Sí, sí. Yo voy a tirar ya. Corre, corre. Yo puedo tirar las dos. Yo tiro las dos. Pues... Venga. Tírale tú, corre. Usted hay que darse prisa. Uf. Me piro a juntar aquí, aunque sea. Hola, hola, hola. Qué buena, tío. La chico. Vale, vete. ¿Te tiras para allá? Uf, power. Vale. Vale, yo me piro, ¿eh? Vale, vale. Me meto en mi zona, pero tú ahí estás jodido, ¿no? No, no. Oye, ¿o qué hago? Hostia, losito. Bueno, tiraré... Vale, pues te va a venir de bien. A ver, ¿cuántas tiradas te faltan? Una. ¿Una, no? Sí. Vale. Yo ya no tiro más. No. Yo ya no tiro más. Pero de momento no mates que... Oye, hay que dejar uno en todas las rondas, ¿eh? No es obligatorio, macho. ¿Qué? Oye, escúchame. Vaya cheto la chico. Para juntar aquí. Oye, que no nos hemos cambiado de sitio. Hostia, es cierto. Voy a tirar de caja. Dame un segundo. Venga. Tira de caja, nos matamos. Hostia, que no ha aparecido todavía. Me cago en su vida. Ahora aparece. Vale, a ver. Yo me voy a quedar dentro para seguir cumpliendo el reto ahora. Vale. A ver, tiro. Tira de caja, bajas y te vas. Monos. Venga. Vale, perfecto. Bajas. Llevo monos, ¿eh? Te bajas, te bajas. Venga, me voy para acá. Te llevas a los que sean. Vale. Yo mato aquí, ¿eh? Mato ya. Vale. Vale. Yo todavía estoy juntando. Máquina de Grey type. Llevo monos, ¿eh? Vale. O sea, eso está bastante molón. ¿A qué juntar qué? ¿Es fácil? Bueno. Depende de los que te vengan. Depende del respawn. ¿Tú estás matando del tirón? Yo estoy matando. No, no, no deberías. No deberías, tío. O sea, no, a ver, es que he matado a mi bolo, ahora los junto. Vale. No, es que si no tendrías tú muchos, ¿eh? Es que los lentos estos igual me tocan un poco lo que viene siendo los huevos. Oye, si tú mueres, en mitad de ronda yo puedo salir a reanimarte. Eh... No dice nada de que no... Hombre. Ah, ¿no? Si los tienes juntos, tú ya has juntado. Vale, mato, ¿eh? Vale. Hostia, al doble tiro te lo tienes que pillar. Hay un por dos. Va a venir bastante guay. Vale, perfecto. El problema es que yo me... Ah, bueno, no, pero tengo el chico, tengo el chico. Yo voy a ir matando. Pero es ti... O sea, siempre quédate con dos mil, ¿vale? Antes de pillarte una bebida. Sí. Hay que dejar uno. Tengo munición. No sé si hay que dejar uno. Vale. Yo aquí junto bastante bien. Eh... Yo no tengo. ¿Que no tienes qué? Zombies. Bueno, tengo dos, pero están muertos. No, no, no tengo. Cinco mil. Me lleva para esto. Vale, perfecto. Bueno, pues el reto sinceramente me pensaba que iba a ser más complicado. Ya. Trata que se ponga chungo. A ver, yo me voy a comprar el reba y el doble tiro. Tiro y todo. ¿Has tirado de caja? No, pero vamos, que me da, que me da. Tengo seis mil quinientos. Pues tiro ya mientras. Balísticos, ay Dios mío de mi vida. Bueno, para juntar, ¿no? Te viene bien, pero ahora te tengo que tocar un arma. Claro, es eso. Ahora te la juegas. Me cago en mi vida. Está jodido. Tengo que juntar aquí dentro, no pasa nada. Es que si te hubieras pasta, lo puedes mejorar. No hice nada, pero es que no tiene, ¿sabes? A ver. Tiro yo. Dale. Dos tiradas. Me tengo que quitar la chica. ¿En cuánto me va a doler? Bueno, todo depende si... Madre mía, tío. Ya me dirás tú cómo la apaño. Bueno. Tú worth it. Bueno. O junto con la RPD o junto con el barret, ¿eh? Vale, estoy. Junto. Máquina de guerra. Yo llevo monos, ¿eh? O sea, yo si lo veo que se complica, puedo tirar el mono tranquilamente. Sí, sí, te vas a ser monos. Yo, no sé, yo como me vengan muchos, ya te digo que estoy cambiando con la RPD y con el barret, ¿eh? El barret va a venir muy bien para limpiar, aunque pienses que no, ¿eh? O sea, si ves que te van a encerrar. Sí. No, estoy juntando con él. Lo que pasa es que no sé, si me sale mejor con la RPD. A ver. Vale. Venga, vamos a ello. Perfecto. Ahí vienen bastantes, pero estoy bien. Que aquí se junta bastante guay, tío. Como es un puto círculo. Vale. Yo mato. Eh, tiraré un mono. Es que ahora me vendrían los tuyos. Pues para poderlos matar con la máquina de guerra, porque llevo balístico y máquina de guerra, mucho. Yo voy matando, ¿eh? Tengo hoy tirado un mono, Power. Pero porque estás muerto o algo, ¿eh? No, porque como los mato. Mmm, ya. Lo tiro ahí. Tendrías que jugártela y alejarte mucho. ¿Sabes cómo lo podrían matar? Ve, así, apañado. Vale. Si no, yéndote para... Yéndome para arriba y tirando las piñas ahí. Es que como tú mueras, estoy jodido. Porque tengo que hacerme primero la bola aquí. Y yo no tengo monos. Y me vendrían todos. Bueno, si me vienen juntos... Ah, pero si me vienen juntos... Coño, y si mueres tú, más de lo mismo. No, pero quiero decir que ahí la zona es más amplia para juntar. Vale, va. Mata, mata. Tengo calavera. Estoy muerto. ¿Os tengo que...? ¿Qué hago? Me cago en mi vida, tío. Eh... No lo estamos haciendo bien. Porque a mí me estaban bajando todavía por ahí arriba. Me he tenido que dar la vuelta y me han encerrado. Tengo que hacer la bola. A ver. Si te vienes te puedo cubrir. Voy, voy. Púrame. Maraguay. Vale, no podemos matar aquí, eh. Me voy para arriba. Yo no puedo matar aquí porque no es mi zona. Pues nada. Pues... Yo estoy en la puta mierda ahora mismo. O sea, las dos armas que me han tocado son una puta mierda. No voy a poder hacer puntos. Voy a por ti. Es que no tenías que haber matado, tío. La hemos liado. O sea, me tenías que haber dejado tirar el mono. Pero si me he matado cinco, cabrón. Pues uno de ellos me ha puteado. ¿Otra vez? Hay mono, hay mono, hay mono. Hay mono. ¡Monos! Espera, que tiro un mono. Tiro un mono tranquilamente y meto... A ver si... Pero que te tienes que comprar el titán, cabrón. Ya, pero tendré que matar un poco para los puntos. Ya, ya. Es que créeme que estoy en la puta mierda. No, no. Sí, me imagino. Es que el problema es que tú no puedes matar fuera, eh. Ni dentro. Pero ¿cómo mato yo dentro? Con la mierda y armas que llevo, tío. Ya. No, estoy acuchillando. ¿Tú tienes alguno? Tres. Dos. Vale, pues matarlos. Joder, vaya mierda, tío. Yo también tengo que cambiar de arma, eh. He hinchado ahora mismo y yo no llevo nada. Bueno, he hinchado. Tengo cuatro mil. Y tengo que tirar dos veces de caja. Lo que pasa es que sí es verdad que tengo unas bebidas. Son los últimos, ¿no? Hola, tío. Y me mete un comandazo al final. Me cago en mi vida. Te van tres. Y un cojo. Puedes matar a esos dos y ya vienes. Pero hay un cojo. Hostia, qué ronda. Sí, hay un cojo. Vale, sí, hay un cojo. Pues entonces puedo matar a... Vale, vale. Te voy a reanimar y voy a matar a los que quedan. Hombre, si me los dejas estaría de puta madre. Mata mala. No, que te va... Vale, dale. Tengo la voz y vas a pelear un cabún que hay que tirar de caja. Vale. A ver, yo voy tirando. Yo voy a por el titán. Joder, qué asco de ronda, tío. O sea, he perdido todas las bebidas. Las dos armas que me ha tocado. Es que son las dos peores del juego. Para matar. Ya. Las dos putas peores. Y es lo que te digo. Justo has debido matar tú. Pues sí. A putas mierdas zombies. En plan tres o cuatro. Pero entonces, ¿qué quieres que hagamos? Yo tendría que matar, ¿no? Ya, pero cuando tenga mierda de armas, tío. Aunque sea, déjame que me quite una pelota del tirón. Para sumar los puntos para cambiarme las armas. Es que yo estaba en la mierda. Yo estoy en la mierda de esta ronda, ¿eh? ¿Qué llevas? Llevo el DSR. Bueno, ya matas. Y la he hecho. Estás en la mierda, cabrón. Con esas dos. Es que, joder. Otro franco y este encima... Este encima no me sirve para nada, ¿sabes? Porque el otro, por lo menos, disparaba automático. Pero es... Bueno, automático. Semi-automático. Pero es que este dispara súper lento. En plan, uno recarga. Solo puedo quitarme la M... O sea, con la M8-A1 iré. Esta ronda me ha dolido que te cagas, tío. Es que además cuatro caídos que... He perdido muchísima pasta. Bueno, qué pasada con la caja. He's coming. Vale. Vale, ahí voy. A ver. Primero que me voy a quitar la máquina. Cuando me digas lo mato. O sea, el Barrett... Venga, venga. La segunda. Dame otra máquina. Yo sé que tú puedes. Ese está bien, ¿eh? Mata que flipa. Hostia, el RPK y el Barrett. Para juntar con uno de estos dos, tío. Ya. Lo mato, ¿eh? Déjamelo, cabrón. Oh, en short. Pero para qué? Coño, que te iba a dar, tío. Yo iré matando del tirón, ¿eh? Con el Barrett. ¿Del tirón? Es que... No, no, no. Tú juntaros, juntalos. Júntalos y si ves que no puede, lo matas. Hostia, casco de armas, tío. En serio. O sea, me están dando toda la bazofia. Ya. Un rayito estaría bien para la 19, ¿no? Triunfaría. Que nos toca el otro rayo. Un rayo y un balístico. Coño. Que además el problema es que no tengo doble tiro. Yo no tengo monos y yo... Entonces el Barrett tampoco te creas que me ataque un montonazo. No tienes doble tiro ni nada. ¿Qué tienes? ¿Titán solo? Sí. Vale. Hostia, pues yo no tengo... Ah, vale. Ahora me están llegando más. Te iba a decir que no tenía muchos. No, no. Pero de tal manera no tengo muchos, ¿eh? Yo tengo... ¿Quieres que tienen el resto? Sí. Supongo. Mato. Pero qué pocos, ¿eh? ¿Han dejado algo? Martillo, lo voy a pillar, ¿eh? Pilla, pilla. Vale. Y acabo matando a los míos. Vale. ¿Tú vas a seguir matando? Vale. Junto ya, ¿eh? Ok. Es que con las armas que llevo, para que te hagas una idea, tío... No me puedo ni siquiera quitar los... Los que me vienen, tío. Los de delante, ¿no? O sea, la pelotita que tenía... He sido incapaz de quitármelos. Pero con el barret no... Mato. Sí, yo también. Todavía un cago, ¿eh? Vale. Pues si eso lo pillas, yo te digo. El doble tiro se nota un montón, tío. Yo lo pillo ya. Ya van a haber hecho el respawn. Pilla, pilla, pilla. Vale, buena. A ver si dejan algo por ahí. Sí, munición. Bueno, los monos. Bien. Bueno, para los monos, sí. Sí, está guay, está guay. Eh, me molaría que me dejaras... O sea, tirar un mono en algún lado y que me hinche. Con el bazooka. Pero, ¿cuántos tienes? Yo ahora mismo... Salen, salen, salen. Sí, no, no. Hay una pelota. ¿Sabes lo que te digo? Para hacerme unos cuantos puntos... Sí, bueno, tíralo, tíralo. Además que no sé si van a llegar de tiempo. Sí, que lo tiro al medio. O sea, juntaremos juntado. Ten cuidado con el fuego, entonces. Sí. Vale. A ver si llegan los tuyos. Hinchate, hinchate, hinchate. Está en ella, hinchate. Dale, dale. Tú, vaya liada. Te has acercado un montón, tío. ¿Yo? Sí, porque se me ha ido por ti. ¿Qué estás? ¿A la puerta? Sí, estaba aquí. Ahora, voy a tirar de caja, venga. Últimos. Pues qué pena, tío. Una calavera. Dios, que me quite... Yo qué sé, dame un arma de fuego, por favor. Es que, o sea, ya lo que tire es para última. Bueno. Cierto. ¿Qué te ha dado? Una M8. Vale, esa ya va bien. Pues ya está. Tú estás servido. Y otro franco, tío. Tienes las mismas armas que tengo yo ahora mismo. Las mismas. DSR y M8. Bueno, yo por lo menos junto en el lado fácil. Ya es. El rayo. Qué asco das, Power. O sea, ¿te has visto las armas que has tenido? Tú las que he tenido. ¿Te imaginas que me toca el rayo? Toma. Lo... Parque Low Net. Espérate, espérate. Parque Low Net, tú. Mira, que ahora mejoro. Que tengo 5.000 de pasta. Qué cabrón. Mejórate la Galil, la Galil. Loco. Y vas a mejorarte el bazooka. Reconócelo. Que no, que no, que no. Sí, sí, sí. Te he visto con él, la Galil. He pensado, he pensado. Pero aunque no me hubiera dicho, me he mejorado la Galil. La momento. Hostia, espera. ¿Qué? ¿Cuántos puntos? Espérate, que me va a pillar el doble tiro. Te tengo que meter en la cabeza. Oye, yo creo que voy a matar según lo vea, ¿eh? Pues igual me jodes un poco. Peña, tú estás en... Sí, en el sitio fácil. Bueno, llevo armas. O sea, creo que me podré defender. A ver, pues el reto... Creo que hemos tenido suerte por los monos. Y porque a ti no te han tocado mierdiar más cuando me han tocado mierdiar más. Ya. O sea, puede ser muy complicado, pero creo... Coño, balísticos y máquina de guerra en la misma. Coño, pero si balísticos está... Pero máquina de guerra también he tenido yo, cabrón. ¿Y cómo matas? Con esas dos. ¿Y cómo me he matado? A ver, con esas dos, ¿no? A ver, tiro por aquí. Cuando me digas. Mata, mata tú cuando quieras. ¿Tú vas matando mientras tanto? No, pero... Yo tengo aquí un cabuno, ¿eh? Vale, pues aguántalo, hace toda la pelota y le damos ferrete. ¿Y es más? Bueno, yo lo voy a pillar ya, porque no lo sé. Bueno, cuando tú veas. No, más que nada, porque ya habrán hecho el respawn, ¿sabes? Sí, pero podríamos matar tres o cuatro, que reaparecieran otra vez y... A ver, mira a ver si deja algo. Mira a ver si deja algo. Aquí no. Aquí tampoco. Por aquí... No sé. Te lo juro que cuando lo he leído digo, esto va a ser tochungo. A ver. Y de momento está... Hombre, a ver. Y si tampoco, bueno. Juntar en Presti, si estás solo, es una mierda. Pero con dos como que te van menos y tampoco es tan complicado. Ya, ya. Sí, no, porque te van menos. La verdad. Por cierto, algo que quería decir. Cuando pongáis retos, pensad retos que no sean muy largos. Ha habido gente que nos ha puesto de la 20 a la 30. Eso sí lo pensáis en cooperativos mucho tiempo. O sea, pensad que de la 15 a la 20 nos está llevando pues un vídeo 20 minutos. Pensad que tiene que ser un vídeo pues eso, de 20 minutos y una parte. A ver. Vale. Ahí es really worth. Yo los voy a dar ya, eh. Solo tengo 20 balas. Me ha dado un carpintero pero no lo pillo. Creo que son últimos, ¿verdad? ¿Ya? Pues... Son últimos, son últimos. Pues vale. Ah, pasa. El último. Pues nada. Pues reto conseguido. Dale, dale. Vale, perfecto. Pues nada, chicos. Esperemos que os haya molado. Como os decimos, buscar retos que molen pero que no duren un montón. Pensad que esto no es el reto de los suscriptores, que estoy yo solo y de la 20 a la 30, pues sí me lo puedo hacer, pero en cooperativo de la 20 a la 30 pueden ser 40 minutos perfectamente. Cierto. Bueno, ¿hacemos algún suicidio o directamente cortamos? No, cortamos. Así no morimos. Bueno, ya ha muerto bastante, ¿sabes? Yo creo que ya ha muerto suficiente. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis poner vuestros retos en los comentarios, likearlos que os molen y nos vemos en el siguiente. Adiós, Power. Adiós. Adiós.